¡Gracias! 60 por izquierda, ojo frenando, cruz izquierda, 2240 derecha 84, sale izquierda 9, sale derecha 10, 40 izquierda 9, frotándose, frena, de izquierda 66, 60 derecha 100, sale, frena, de izquierda 6, pronto, sale 10 derecha 63, mirad lejos, iría 30, derecha 7, 30, para 20 frena, de izquierda 5, corta con C, sale 10 derecha 6, sale, izquierda 82, izquierda 7, sale 50 derecha 93, mirad lejos, iría 30 rasante recta, frenando un poco, izquierda 9, sale 10 frenando derecha 7, 30, sale, izquierda 105, con C, sale 20 derecha 104, miría 70 ojo derecho 84, menos 40 frena, de izquierda 4, corta con C, sale derecha 9, 40 ojo, frena, de izquierda 4, con C, sale derecha 63, mirad lejos, no ceñir, 40 izquierda, izquierda 7, no ceñir, para 10 frenando derecha 5, corta con C, 70 ojo, frena, de izquierda 6, corta con C, 40 ojo, frena, de izquierda 10, sale, frenando un rasante ojo derecha 7, corta, sale, vista izquierda, sale 10 derecha 7, del inglés, sale izquierda 8, corta con C, 40 visto que es ya, izquierda 10, visto que se deja ojo, frena, no mucho derecha 6, corta, miría 40 derecha 6, sale 10 derecha 3, cierda 7, miri, frenando, encierra 33, miri, 10 frenando derecha 23, miri, 30 frenando derecha 62, miri, 30 frenando, encierra 62, cierda 2 sale derecha, 4, miri, a 20 frenando derecha 6, para 20 frenando, encierra 1, miri, 20 derecha 6, sale 20 izquierda 10, midi a 30 izquierda 10, 40 izquierda 9, midi a 20 frenando izquierda 30 y 3, 3, 2, sale derecha 8, para 20 cruzar, izquierda 4, 4, 4, 5 sale, derecha 6, rasal de recto, 30 frenando derecha 52, midi 30 vamos, izquierda 9, 40 ojo, frenando derecha 5, midi izquierda 83, menos a 10, 10 frenando mucho, izquierda 4, corta, poste, 50 derecha 9, 10, 20 frenando derecha 52, abre, midi 20 frenando izquierda 4, corta, con P, sale derecha 7, sale, visto izquierda, sale 10 frenando derecha 5, midi frenando izquierda 3, corta, midi 10 derecha 4, midi izquierda 42, para 10 derecha 52, golpe, para 30 frenando izquierda 42, no te llegas lejos golpe, sale 10 derecha 8, pronto, 100 en vista izquierda un maravilloso paso está ojo, frenando derecha 8, cierra 42, 40 vista izquierda 60 rasal de derecha 10, que día 30 derecha punto 3, para 40 frenando poco izquierda 8, muy pronto golpe, sale derecha izquierda 10, 80 ojo, frenando cruce derecha 8, sale izquierda 10, sale frenando derecha 7, patina, midi izquierda 6, muy corta, con P, 60 visto izquierda 50 ojo, frenando derecha 62, con ceñir para 30 frenando izquierda 5, corta, con P, 40 derecha 8, midi 10 izquierda 7, corta, no ceñir, sale 20 derecha 7, corta 40 visto derecha 40 ojo, frenando poco, corta izquierda 7, corta 50 frenando derecha, derecha 6, sale visto 50 en 80 hasta izquierda 82, abrirse 10 ojo, rasal de A izquierda 7, pronto, corta, sale derecha 10 80 ojo, frenando mucho, derecha 7, corta 40 izquierda 8, pronto, sale rasal de F, frenando a derecha 7, menos sale izquierda 9, abrirse 30 izquierda 9, pronto, 50 frenando derecha 8, no ceñir, sale izquierda 82, pronto, sale derecha 9, 40 izquierda 8, sale frenando derecha 5, corta, sale visto izquierda 70 venga, frenando derecha 4, 40 izquierda, izquierda 7, de 20, no ceñir, sale derecha, derecha 7, midi 20 izquierda 52, midi derecha 5, sale visto izquierda, sale frenando punto derecha 4, corta, gas para 10 izquierda 7, pronto, rasal de midi 20 frenando derecha 7, pronto, rasal de midi 20 para 10 izquierda 8, abrirse frenando, izquierda 4, midi derecha 7, de 40, menos 50 ojo frenando derecha 7, de 30, para 30 frenando izquierda 5, pronto, corta, 40 derecha 92, cierra 8, 50 frenando derecha 83, menos 60 frenando mucho derecha 5, posible, sucia, sale izquierda 63, cierra 32 30 izquierda 7, de 30 sale derecha 9, sale, frenando izquierda 62 sale derecha 8, sale izquierda 82, menos midi 20, ojo, frenando mucho derecha 23, midi A derecha 83, para 10 venga frenando mucho izquierda 3, sale derecha 7, de 20 frenando 563, para 10 derecha 82, con 50 50 vista izquierda, abrirse frenando mucho izquierda 2, corta, no ceñir, midi derecha 32, no ceñir, mirar lejos, 30 tras el terreno 10, frenando derecha 83, cierra 3, 40 frenando derecha 42, 70 misde izquierda, abrirse 20 frenando mucho izquierda 63, sale derecha 82, midi A frenando derecha 8, para frenando izquierda 3 3, sale derecha 8, midi A frenando derecha 9, sale frenando izquierda 4 sale derecha 84, pierda 7, para 10 frenando izquierda 5, sale derecha 7, con 50, midi 20 izquierda 9, visto 50, en 80 derecha 10, abrirse 30 frenando mucho derecha 52 para frenando izquierda 32, midi 20 derecha 5, con 50, midi 30 izquierda 6, abrirse 20 frenando izquierda 5, abrirse 30 frenando izquierda 32, se abre para 20 derecha 7, de 20, midi 10 izquierda 6 sale derecha 5, corta, sale frenando izquierda 2 sale derecha 63 sale izquierda 8, midi derecha 5, con 40, corta 11, midi 20 izquierda 8, 40 vista izquierda, midi A izquierda 6, corta midi A izquierda 6, con 3, sale frenando derecha 52, no ceñir, midi izquierda 63, para 20 frenando derecha 4, corta 12, 40 frenando izquierda 42, sale derecha 82, sale frenando izquierda 5 sale derecha 4, sale izquierda 4, midi 10 derecha 5, se abre 62, no ceñir, en trasante sale izquierda 8, para frenando derecha 43, 40 derecha 92, con 60 ojo, frenando mucho izquierda 22, midi 30 frenando derecha 7, sale visto izquierda sale derecha 82, menos no ceñir, midi izquierda 9, pronto midi A frenando izquierda 62, se abre a 9 40 ojo, izquierda 83, menos midi 30, derecha 8, no ceñir, abri se 20, frenando derecha 5, para izquierda 52, con 3, sale derecha 10 sale 183, menos 40 meta, frenando derecha 84, cierra 6 10 10 emigra 6 12 12 12 13 15 15 16